Música En mi infancia supe que no había príncipes azules que rescatan a las damiselas en peligro. Supe que una misma es la que tiene que rescatarse así. Cuando cumplí 18 años, nació mi primera hija, Ixchel, y me vi en el papel de señora, cuando en realidad me sentía como adolescente. No me identificaba con el título y me causaba un poco de escozor cada que alguien me llamaba así. Al pasar los años y mi hija crecer, me decían señora, aún sin llevar a la niña conmigo, y me hacían pensar que me veía vieja. Ahora que lo escribo, me da risa. El cómo una palabra te puede hacer sentir en determinado momento de la vida. Cuando cumplí 28 años, decidí que era tiempo de seguir mis sueños, de continuar mis estudios e ingresar a la universidad. Cambié de trabajo y me puse a estudiar. Y entonces me doy cuenta que no me siento bien, que tengo mucho sueño y todo el tiempo estoy cansada. Hago cuentas y bueno, tengo un atraso de dos semanas. Realizo una prueba de embarazo y resulta positivo. Mi primera reacción fue de enojo. Pensé, tan vieja, tan pendeja. ¿Cómo me lo pude haber hecho? Ahora que ya tenía planes y que ya sabía hacia dónde encaminaría mis esfuerzos. Respiré y camino a casa le hablé a mi esposo, quien desde hace años ya deseaba tener un hijo. Vaya, lo que quería era que me dieran ánimos. Viguié a casa y busqué el número de mi ginecólogo para hacer cita. En esa ocasión fui sola y fue en verdad muy emotivo. Me prepararon para hacerme un ultrasonido y apenas se veía. Entonces me dijo el doctor, vamos a hacer un ultrasonido transvaginal. Y fue así como logré ver a mi niño hermoso, pequeña, del tamaño de un frijol. Puse en funcional el sonido y lo escuché. La mediodía más hermosa del mundo. Tun, 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 tun. Rápido, fuerte, fue mágico. Fue todo, estaba enamorada. Decidí que la familia fuese más grande y postergar lo demás. Un día llega mi padrastro, muy borracho, de tanto que entraba violentamente la puerta ya no cerraba bien, la atorábamos con una silla. Llegó en la madrugada golpeando la puerta, no pudo entrar, la golpeó mucho. Y al no poder entrar se fue hacia la ventana, que les digo que daba así, hacia un escalón, como dos metros de altura del otro lado. Se colgó de la ventana y la rompió a puñetazos los vidrios para tratar de entrar. Yo me acuerdo que yo no sabía para dónde irme, si darle con el palo a mi padrastro o correr a ayudar a mi mamá con mi abuelo. Ese día, como él ya no pudo entrar y tenía las manos cortadas, se fue y nos amenazó. Amenazó a mi mamá y le dijo con groserías, de una manera muy fea, que la iba a matar. Esa noche, cuando él ya se va y amenaza a mi mamá que la iba a matar, mi mamá corriendo tomó una bolsa de súper y echó lo que pudo a la bolsa y salimos de la calle donde vivíamos, pues de bajada nos echamos a correr hacia la calle de madrugada y en el trayecto ella se detiene en lo que estamos esperando que pase un taxi y me dice, perdóname Claudia por esta situación en la que te he puesto, pero te prometo que esta es la última vez que pasa. Y así fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!